Una primera cita con los dirigentes del Distrito de Río Nuevo dejó muy buenas impresiones a la Comisión de Accesibilidad del Consejo Municipal, la cual es liderada por Mayra Calderón. De acuerdo con la regidora, se tiene un plan de trabajo acorde con la Estrategia de Cantón Accesible. Nosotros desde la Comad tenemos un plan de trabajo, ese plan de trabajo está alineado a lo que es la Estrategia Cantón Accesible, en esa Estrategia Cantón Accesible, que la trabajamos en coordinación con varias de las instituciones, tenemos uno de los ejes que es capacitación y sensibilización en el tema de derechos y en el tema de discapacidad. Tuvimos la opción de visitar uno de los distritos a solicitud del síndico, interesados en la temática, pues dado que nosotros desde la Comad enviamos una solicitud a todos los distritos para que nos faciliten la información de las personas con discapacidad con que cuentan los distritos y además que en todos los proyectos que se desarrollen en las comunidades, ya sean de infraestructura o de diferentes actividades, no sé, culturales, arte o en fin, deportivas, se incluya el tema o las acciones de inclusión, dado que hay una gran misión en este cantón de que se declare cantón inclusivo. Según indicó Calderón, hay mucho desconocimiento en la población sobre la ley 7600. Los síndicos, igual, como toda la población, de pronto se sienten preocupados cuando uno pide una cosa de esas, porque hay como mucho desconocimiento quizá en la temática. Bueno, recordemos que la ley tiene ya 26 años, la ley tiene 26 años y resulta que todavía estamos así, como muy atrás, entonces no es de asustarse de que la gente todavía reaccione, ¿verdad?, preocupada de por qué le estamos pidiendo esa información. Bueno, ante esta situación, el síndico de Río Nuevo nos pide una capacitación, una sensibilización, que vayamos a acompañarles para poder convencer a las asociaciones de desarrollo del distrito y a los grupos organizados para que vayan viendo este tema como algo parte de. Y esa fue una de nuestras primeras intervenciones, donde coordinamos con el Centro Morfo, la CONAPDIS, que son personas muy preparadas y conocedoras de la temática de derechos humanos y de la ley 7600, y nos fuimos para allá, ¿verdad?, y de verdad que fue una experiencia bastante importante, porque sí asistieron las siete representantes de las siete asociaciones de desarrollo del distrito y además algunos grupos organizados como las de la iglesia, por ejemplo, y también grupos organizados ahí de la escuela, ¿verdad? Por esa razón, este tipo de encuentros son necesarios y más cuando se cuenta con la participación de organizaciones que trabajan esos temas. Y de verdad que llevamos un mensaje bonito, ¿verdad?, con personas que conocen, que saben, llevamos de Centro Morfo, nos facilitó un grupo de personas, nos acompañaron, digamos, un grupo de personas con discapacidad y pudimos tener una sesión educativa, yo digo yo, como muy práctica y muy vivencial, ¿verdad? Entonces, de verdad que fue una actividad llenadora, ¿verdad?, satisfactoria, creo que para todas las partes y estamos esperando, qué sé yo, ir hacia otros distritos, ¿verdad? La idea de la Estrategia Cantón Accesible es llegar a la mayor cantidad de población y dentro de esa población meta, pues tenemos a los consejos de distrito, ¿verdad? Entonces, nosotros muy contentos porque la primera respuesta de uno de los consejos de distrito fue muy positiva y esperamos que así los demás consejos de distrito, pues, tengan la misma disponibilidad y apertura. La intención es realizar más esos encuentros en los diferentes distritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!